Música Hoy 19 de abril celebramos el nacimiento de un luchador obrero campesino, Crescencio Pérez Montano, quien vio la luz por primera vez en 1895 en Medialuna. Desde muy joven, Crescencio se enfrentó a los regímenes de la República Mediatizada, dejando su huella en Manzanillo, Campechuela, Medialuna, Niquero, Pilón y parte de la Sierra Maestra. Crescencio fue uno de los pioneros en unirse al Movimiento 26 de Julio en su zona, fue el creador de las células de Sevilla Riva, Ojo de Agua de Jerez y La Manteca. Celia, una figura destacada de la Revolución, lo eligió para apoyar a los expedicionarios del Granma. Hoy recordamos a Crescencio Pérez Montano, un hombre que dedicó su vida a la lucha por la libertad y la justicia. Música Nos unimos a la celebración del Día del Aborigen Americano, una fecha que resalta la rica diversidad cultural de las comunidades indígenas en nuestro continente. Este día especial se originó en el histórico primer Congreso Indigenista Interamericano, que tuvo lugar en 1940 en la pintoresca ciudad de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, México. Fue el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, quien convocó a este importante Congreso, marcando un hito en el reconocimiento y valoración de las culturas indígenas. Así que cada 19 de abril, honramos la contribución invaluable de nuestros pueblos originarios. Mercenarios Hoy recordamos la histórica derrota de mercenarios al servicio de Estados Unidos en Playa Girón. Tras una serie de intensos y sangrientos combates, la invasión mercenaria organizada por el gobierno de los Estados Unidos y desembarcada en la bahía de Cochinos, Playa Larga y Playa Girón, fue finalmente aplastada. Esta derrota no solo fue un golpe político y militar para los Estados Unidos, sino también una derrota personal para el presidente Kennedy, quien nunca antes había experimentado un revés en su vida. La victoria en Playa Girón no solo consolidó el poder y el prestigio de Fidel Castro y la revolución cubana en América Latina y en todo el mundo, sino que también resonó en los propios Estados Unidos. Esta victoria marcó la primera derrota militar del imperialismo norteamericano en América. Un día para recordar, un día para reflexionar. ¡Gracias! 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 Gracias!